Yo creo que lo que más asustó fue la dependencia directa que empezamos a encontrar en un montón de profesionales sobre la tecnología, ¿no? Dejamos como, bueno, pienso más, le pido a HGPT, y parte de esto que ha generado la tecnología es que HGPT va a responder tan bien y tan inteligentemente como nosotros hagamos un PROMP, ¿sí? Por eso las carreras de PROMPT Engineer, ¿no? Pero creo que lo que asustó fue que de repente nos encontramos que toda una comunidad de desarrolladores utilizaban GitHub Copilot como para mejorar sus códigos, que sí mejora los tiempos de entrega, sí eleva la productividad en un 12% todavía, pero creo que nos encontramos que de repente todo el mundo utilizaba HGPT y era como la palabra, ¿no? para ver escrita. HGPT